Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de youtube Pues en esta ocasión ahora si que no hay un tema en si en particular Si le dieron click a este video y vieron una miniatura Y de la cual les hizo dar click para que lo reproduzcan Pues mas que nada trato de ese tema el video La verdad que ahorita pues nada mas abrir la cuenta del twitter Y pues voy retiteando mucha información que me va llamando la atención Por ejemplo acabo de ver que Tatiana Cloutier que es la coordinadora de campaña de López Obrador Anuncia la creación del sitio Los Pinos para Todos y así explica de que va La verdad es una apuesta muy interesante y vean nada mas vean el video la verdad esta genial eh La cultura del poder se cambiara para el poder de la cultura Pues por lo que yo entiendo recuerden que López Obrador había dicho que si ganaba se iba a su rancho Y si perdia de igual manera se iba a su rancho Ok Recuerdo muy bien que jamas el iba a llegar a los pinosos Osea no de que no llegue a la presidencia sino que jamas iba a llegar a dormir a esa casa Ostentosa llena de lujos La verdad que pues es algo que se ha creado uff ya tiene tiempo Y se ha ido pues sexenio tras sexenio irse yendo cambiando entre cada presidente Y pues ha sido pues ahora si que su patrimonio que pertenece al presidente que gobierna en cada sexenio Pues nada mas y nada menos que López Obrador Que es lo que hace Quiere construir bueno quiere hacer que esta casa este patrimonio que es del presidente Que al fin y al cabo es un patrimonio de todos nosotros Porque al fin y al cabo esto se ha construido del dinero nuestro Ay no creo que los mantenimientos y los nuevos eh Todos los nuevos muebles La construcción nuevas construcciones que se le ha ido añadiendo a los pinos No creo que venga de la lana de Enrique Peña Nieto No creo que como tu y yo que tienes que estarle dando dando duro y duro duro Trabajando jornadas laborales mas de 8 horas de lunes a domingo Es mas hay trabajos en donde ni siquiera te dan descanso La verdad que yo no se como todavía siguen existiendo empresas tan negreras Pero bueno ehmm Tu tienes que juntar hasta por años Para poder hacer una pieza mas Un cuarto mas Un baño mas Para que estés mas comodo en tu casa Le añadas valor Estés pues mas comodo no en pocas palabras Yo no me imagino a Peña Nieto diciendo Ah ching voy a guardar una lanita Lo de mi Lo de mi aguinaldo me lo voy a guardar Y ahora si no Voy a empezar a construir El baño El baño que me hace falta en tal cuarto Osea todo eso ya viene incluido No? Es uno de los Ahora si es como cuando te contratan en la empresa Y te dan ciertos Y no se puede decir ni incentio Prestaciones Pero cuando eres presidente Tienes que? Tu prestación? Aparte de que vas a ganar mucha lana Vas a ser el mero mero de todos Nadie te debe llevar la contraria Etc, etc, etc Te van a dar tu casita Que son los pinos Y pues López Obrador Lo quiere convertir En un lugar O un esparcimiento cultural La verdad que que buena idea Que buena idea en el sentido de que Pues puede ser una biblioteca Ahí dice un lugar de teatro De cine para niños Un lugar de esparcimiento Que se yo Pero vaya Pues al fin y al cabo Lo que esta en esta casa Pues ahora si que ha sido De nuestro dinero que ha salido Se ha mantenido Si no tuvieron mantenimiento Los pinos Pues obviamente Como toda casa Empiezan a salir las grietas Y las goteras Y se empieza a caer La pared O el techo O hasta estar O se empieza a caer el cartón La lamina de asbesto Entonces también los pinos Necesita un mantenimiento Y de donde viene toda esa lana? Pues viene de tu dinero Y del mio Que mas tenemos por aqui? Dicen que Ah vaya esta me sorprendio Miren le vamos a dar click Y nos dice Memorial Por el 19 de septiembre Costara 14 millones de pesos Hazme el bendito favor Ciudadanos piden que dinero Se use en la reconstruccion Pues claro Como te vas a gastar tanto 14 millones de pesos Nada mas para hacer un memorial Osea Ni que fuéramos los estados unidos Que estuviéramos ahi Nuestra economia Esta muy fortalecida Ni que fuéramos un país Primer mundista La verdad que las necesidades No son estas Recuerden el atentado Del 11 de septiembre Que lo que hicieron ahi Hicieron un monumento Ok Pues esos eran unos edificios Que hasta muy 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 seguramente Tenian su Una cobertura Por algún tipo de seguro Contra daños O accidentes O que se yo Y ahi si levantan su Su monumento Pero aqui en mexico Quieren levantar un Un memorial No es mala la idea Lo que representa Lo que simboliza No es mala la idea Pero Ahorita Lo que necesitamos es La reconstruccion De la ciudad Del pais No necesitamos ahorita Estar gastando En monumentos Estatuas Como ya vieron Hace poco El gran tintero plateado 2.3 millones de pesos Para tenerlo ahi En el tribunal Hacia afuerita Para que Nada mas sea Una sinvergüenzada Porque justicia La justicia en mexico No es igual No es equitativa En fin Entonces La verdad que el dinero Que se desea invertir Para un memorial No es necesario Dice aqui El gobierno de la ciudad De mexico No se que construirá Un memorial A las victimas Del sismo Del 19 de septiembre En el predio De albaro obregón Bla 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 Su costo será De 14 millones De pesos Mientras que Para la expropiación Del predio Se destinarán 46 millones De pesos Osea Hay que añadirle Todavía el costo Del predio Donde van a construir El monumento Ya no son 14 Sino son casi 60 millones De pesos Imagínense Dice aqui Que ya esta era Una Dice aqui En su cuenta De twitter Miguel Ángel Mancera Comentó Que la convocatoria Para realizar El memorial 19 de septiembre Ya estaba publicada En su caseta oficial Sin embargo El mensaje Del jefe de gobierno Fue criticado Pues si como no Osea Esto Aquí vivía gente Y pues si ya Esta destruido Por el sismo Pues quien vive Ahí Pues nadie Pero si quieres Gastarte 14 millones De pesos En donde tienes La cabeza Osea En construir monumentos Y poner ahi Una placa Que diga tu nombre Este memorial Este memorial Se realizó El dia tal En el 2018 Bajo El gobierno De Miguel Ángel Mancera No Osea Nada mas Quieren ahi Dejar Quieren hacer historia Pero la verdad La historia Se los va a comer Porque nosotros No nos vamos a acordar De ustedes Y si lo hacemos Es por rateros No 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 Por otra cosa De igual manera Tenemos por acá A ver veamos Ok Dicen que Ahora se inicia Las campañas presidenciales La revista inglesa Y el grupo de bancas Señalaron la ventaja Del candidato De la ecualización Juntos haremos historia El financiero Pública Amlo Favorito Para ganar La presidencia De México The Economist El diario británico The Economist Público Que de ganar Las elecciones Presidenciales López Obrador Sería el único Que representaría Una ruptura Con el pasado Esto va a ser Un cambio Total Drásticamente Un giro De 180 grados No nos vamos A hacer ricos De la noche A la mañana Hay mucho Trabajo Por hacer Porque Imagínense Tantos años De que México Ha sido Saqueado Por la corrupción Por los intereses De los políticos Por los intereses De sus familiares Amigos Allegados En fin No se va a resolver Quizá en 6 años Pero si va a haber Un gran cambio ¿Por qué? Porque a lo mejor El dinero Va a ser mejor Distribuido Los programas Sociales Vienen y te amedrantan O te amenazan Con que los van a cortar Ya no van a existir Van a mejorar Y van a haber más No los pueden hacer Imagínense Es como Es como una Es como un negocio Nuevo Imagínense El negocio Del PRI y el PAN Ya se acabó Ya está en la quiebra Ya estuvo su tiempo De pique Ahora está en declive El nuevo negocio Que es Morena Pues es como un negocio Les digo Como el negocio Del changarro de la esquina Que al principio Pues te empieza A sortir bien Tus tacos Te los dan baratos Y pues tienen que hacer Algo diferente Con los demás Para demostrar un cambio El problema es que Pase un exceso De confianza O un exceso Esto ya no es más De un exceso De confianza Ya lo sobrepasaron Y es por eso Que son muy gandallas El actual gobierno Pues entonces López Obrador Viene a hacer Ese cambio Esa ruptura Con el pasado Dice aquí Andrés Manuel López Obrador Sí Candidato a presidencia De la coalición Juntos haremos historia Es el favorito Para ganar las elecciones De la presidencia De México De acuerdo con el diario Británico The Economist No es un diario Mexicano Es un diario Que está al otro lado Del mundo Que puede tener La objetividad Para sacar Este tipo de notas Dice que AMLO Es un populista Izquierda Será el claro Favorito Para ganar La presidencia Sus rivales José Antonio Mit Y Ricardo Anaya Son políticos Moderados Pero su rivalidad No es menos Amarga Por eso Recuerden que Aquí menciona El artículo Se acuerdan Que destacó Tras la investigación De la PGR Sobre el presunto Envío De desvío De recursos Protagonizado Por Ricardo Anaya López Obrador Pues fue el candidato Más beneficiado Por esto No cabe duda López Obrador Está al tope En las encuestas Tú pregúntale A tus amigos Tus compañeros De trabajo Chispales Ya se me va a apagar La computadora Pero bueno Pregúntele A tus amigos A tus compañeros De trabajo Y te vas a dar cuenta Que la gran mayoría Va a votar Por López Obrador De igual manera Margarita Zavala 90% De las firmas Salieron del Estado De México Que raro Se está diciendo Mucho Que las firmas Que recabó Margarita Zavala También Fueron Fraude No todas Fueron Verídicas Originales Sino que Por un porcentaje Le quitaron Un cierto porcentaje Pero aún así Con esas firmas Con las que se quedó Pasó para ser Candidata independiente Quizá Es porque Fue esposa De un expresidente Se los dejo de tarea También Me da mucha risa Esta imagen De acá Tu fin de semana Dice Margarita Zavala Publica en Instagram Esta fotografía Que les voy a pasar A continuación Vean Esta es Desde una toma Donde está el público Y se ve así Como que está La multitud Pero una toma De lejos Vean como se nota Vean como se mira Nada más chequen el dato Ahí está Esa es la multitud De Margarita Zavala Y así dice ella Que va a ser La presidenta de México Vaya eh La verdad que Pues que pena Y así las encuestas Este video Me gustó Muchísimo Chequenlo Salida Salida La buena salida Es importantísimo Salir bien Que carrerón Que carrerón Que carrerón Que va a ser El campeón olímpico Recordel En el chapulet Parado Parado Lo dijo Fals Que hay La competencia Hasta el monito Les digo Me dio mucha risa Hoy estoy escuchando Acerca de ese monito En la radio En el panorama informativo Cada vez que voy a mi chamba Lo estoy escuchando Y que está dando Mucha lata Ese changuillo Por ahí también hay que tener mucho cuidado con lo de Cambridge Analytica recuerden que Facebook ahorita perdió dinero porque Cambridge Analytica recaudó datos de usuarios del Facebook y pues como se supone que hay una ley de privacidad contra datos personales y sobre todo también en Estados Unidos que protegen mucho la información esta Cambridge Analytica recopila datos y convirtió a personas de acuerdo a tus gustos a tu perfil, a lo que tú miras en internet lanzaba spots o tipo información para que tú puedas votar por ciertos candidatos el poder de la información hizo que personas que ni siquiera querían ir a votar votaran por Donald Trump no lo sé, imagínate un programa, analiza tus datos ve lo que te gusta y empieza a lanzar publicaciones, cosas que a lo mejor es información que ni es, que es verdadera sobre gustos imagínense, me gustan mucho a mí no lo sé, me gustan mucho los autos me gusta verlos, me gusta conocerlos y a lo mejor saca una el programa recopila esos datos y empieza a lanzarte publicaciones a lo mejor quizá del mismo candidato sobre estos, sobre no sé, sobre un tema de autos no lo sé, algo así pero la cuestión es de que empieza a lanzarte lo que te gusta y te hace ya saben, la mente es poderosa y pues sea como sea te hace un impulso de que tengas una cierta preferencia hacia quizá algún candidato presidencial hay que tener mucho cuidado con esto pero en México lo que pasa es que ya estamos hartos cosa muy diferente que ha pasado en otros países en Estados Unidos solo hay dos partidos políticos los demócratas y los republicanos en México hay como 6, 7, 8 y hay más y van a salir más todavía así que pues bueno eso es todo por hoy esto fue Estadística Política mi nombre es Jesús Domínguez alias El Cuñado estoy un poco apurado porque se me va a apagar la máquina y le mando un saludo a Canomar Raúl del Valle Raúl Moreno Alfredo Amador Dancor Alejandro Ochoa José Eduardo Ramírez Luis Méndez El Niño del Terror Benito Camolos Coyotecojo Mexicano Alerta Carita Sánchez Carlos Magallón O Tío Huitzil Alfredo Amador Consuelo Viridiana Díaz Vásquez Perra Tu Agina Abuela Pescado Roberto Rojas Flores Eduardo Valencia Grecia Félix Arriola México Despierto Luis Méndez Carla Saralegui Cintia Valdés Joque Hecop dice que mi canal está bien aburrido pues ni modos hermano si no te gusta pues no lo veas pero pues te mando un saludo José Obando Amalia Mendoza Calle Jajek Miriam Velásquez María Carmen Emma Flores Muñoz Rodríguez Guillermo Salas Llanero Cruz Rafael T Jorge Reyes Rodolfo Miranda de igual manera a estas publicaciones comentarios que hizo Rodolfo Miranda chequenlos fue en mi video pasada y están excelentes de hecho lo agarra de muchos libros Iris Rivera Luis Méndez Diabludo les mando un saludo a todos nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!